Sufrió un incendio en una de las viviendas, estaban tres viviendas pegadas y han perdido todo, como ustedes se pueden dar cuenta. Son tres familias con 16 integrantes en total y la idea es que nos pongamos en marcha como ayuntamiento y como sociedad para brindarles el apoyo que requieren y tratar de que vuelvan a la normalidad lo más pronto posible, porque como ustedes ven, se han perdido todo. Sí, que se comuniquen con el sistema DIF, con Lulú Espinosa, con mi esposa Michelle, ellos han levantado un censo de las edades de los niños, aquellos que tengan ropa, que tengan algún electrodoméstico que nos puedan donar, nosotros también vamos a estar buscando por nuestra cuenta los recursos para levantar sus viviendas, aquí ahorita les trajimos material rústico, trajimos algunas despensas, les vamos a hacer llegar hoy mismo ropa, porque los niños que andaban en la escuela, pues van a regresar y no tienen juguetes, no tienen ropa, no tienen nada. Entonces yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, estas fechas navideñas para ayudar a todos aquellos que tengan en sus hogares algo que no necesiten, que no requieran, acérquense a DIF, ellos tienen la información para que podamos ayudar a todas estas familias a volver a la normalidad lo más pronto posible. Trato de un cortocircuito, son viviendas que están irregulares, que muchas ocasiones las conexiones y los cableados no reúnen los requisitos de seguridad mínimos y bueno, hemos estado tratando nosotros de tener un sentido de anticipación de verificar que estos riesgos no se presenten, pero pues hay veces que la tragedia nos gana, en este caso, gracias a Dios no hay vidas humanas ni pérdidas que lamentar en tema personal, si tenemos pérdidas económicas, son familias que han perdido todo pero lo más importante es que tienen salud, que tienen la vida y que tienen todo un futuro por delante.